Comienzan a prepararse. Partieron. En la delantera por los palos el Peluche a corta distancia por el centro. Níker por fuera a Puerto Galera. Níker toma el primer lugar. Puerto Galera pasa al segundo. El tercero para el Peluche. Cuarto a la ventaja. Private Game. Comienzan a girar la curva de los mil metros. En el quinto lugar, Tulipero. Acercándose. A los 800. Níker en el primer lugar. Segundo Puerto Galera a medio cuerpo. El tercero Private Jet a dos cuerpos. Cuarto lugar, el Peluche. Quinto, Tulipero. Sexto lugar, Fiel a sí mismo. Comienzan a girar la última curva. El Trisante viene en el último lugar. Puerto Galera por fuera tomó la delantera. Segundo quedó Níker. El tercero Private Jet. Cuarto, el Peluche. Van a entrar a tierra derecha. Puerto Galera en el primer lugar. Segundo Níker a dos cuerpos. El tercero Private Jet. El cuarto lugar, Tulipero por el centro. Por el centro, Fiel a sí mismo. Pasa al cuarto puesto. Último, 200 del clásico. Premio Promesa de Potrillos. Puerto Galera en la delantera. Segundo, Níker a tres cuerpos. El tercero se va a ubicar en Fiel a sí mismo. Tulipero en el cuarto. Últimos metros. Puerto Galera mantiene fácil. El primer lugar. Largada por unos ocho cuerpos. El defensor del Stutt Colosol. El segundo, Van a Níker. El tercero lo define en Fiel a sí mismo. Con Tulipero. En el quinto, Electric Sante. El sexto, Private Jet. En el último, el Peluche.